Y este caso es de los más violentos, fíjate vos, en Berazategui, ¿cómo corre esta mujer que está siendo amenazada por dos motochorros? Ahí estamos viendo en el fondo de la imagen a el que conduce y de qué manera se escapan, ¿no? ¿Sabés qué querían llevarse? ¿Qué tenía esta mujer en su poder? Un celular. Nada más que el celular, Rodi, un celular de estos inteligentes, pero la violencia de la persecución pocas veces vista, ¿no? Fíjate vos de qué manera la tiran, le sacan el celular y en ese instante, como si estuviera todo guionado, pega una vuelta en U, la moto y los delincuentes que se escapan. ¿Hay detenidos? No, en este caso no hay ningún detenido. La cámara de seguridad de esta propiedad pudo tomar el momento. Afortunadamente la víctima está bien, solo quedó el susto y la conmoción, ¿no? Porque atacan de manera sorpresiva, te corren más de 30 metros, en este caso el delincuente, y cuando pudo escaparse, lo hizo, ¿no? A bordo de esta motocicleta, otra vez el denominador común, la motocicleta que llega al lugar, que ataca, y dos delincuentes que se escapan prácticamente en cuestión de minutos, ¿no?